El portero sufrió en la olimpiada del 92 un gran cambio, que yo lo viví porque yo estuve en esa olimpiada, que tuvo que ver con que no podía recibir la pelota con la mano y por lo tanto había que jugar con el partido. En los inicios, las primeras temporadas, los defensas trataban de no jugar con el portero porque sabían que era un tipo con carencias con el pie, ¿no? Como es lógico. Y solamente jugaban con el portero cuando no había más remedio. Y el portero tenía la orden de todos, del entrenador, de los compañeros, del público, de toda la crítica en general, de quitarse la pelota del medio, de no provocar ningún problema con esa situación. Da igual dónde fuera el balón, si iba fuera del campo, fuera del campo. Luego, poco a poco, empezamos a darnos cuenta de que, oye, pues a lo mejor no era necesario tirarla fuera del campo, que se podía pasar de medio campo y que no saliera, ¿no? Y tratar de disputar ese balón. Yo creo que hay que diferenciar la situación. La mentalidad era otra y por lo tanto un portero que saliera del área driblando, como hacía Higuita, como Jorge Campos, pues era sobre todo lo que era un espectáculo verlo porque hacía una cosa distinta a los demás. Productivo, bueno, no debió ser muy productivo cuando solamente ellos lo hacían. Nadie ni se atrevía ni se valoraba ni nada. De hecho, los dos, ninguno de los dos tuvo una oportunidad en un grande de Europa porque vieron que ese tipo de actitudes, pues bueno, estaban muy bien para el espectáculo, eran muy divertidas, pero en ningún caso eran efectivas. Otra cosa ya es más adelante. A partir de que no se puede jugar con la mano, José Molina fue uno de los porteros que, bueno, a él le gustaba jugar al fútbol y tenía buen dominio del balón. La norma le vino fenomenal, le potenció porque en ese momento nadie se atrevía a tener un poquito de pausa con la pelota y Molina sí. Pero es que él tenía el gusto, tenía ese placer de hacerlo, probablemente de niño y por lo tanto aquello le vino muy bien. Él sí que era efectivo para el Atlético de Madrid porque le daba, obviamente, mucho más sentido a las pelotas que llevaban a sus pies. Pasados unos años después del 92 ya aparecieron entradores. Por ejemplo, Valdano era un entrador que le gustaba que el Cordero, sobre todo, jugara muy adelantado, porque a él le gustaba chilejar mucho la defensa. No te pedía que con el pie hicieras ninguna maravilla. Siempre todavía en esa época se valoraba más la seguridad y el asumir pocos riesgos que el riesgo sin sentido. Pero bueno, fueron pasando los tiempos y se fue evolucionando. También viendo que empezaban a llegar porteros, que tenían virtudes como para exigirles algo más que despejar la pelota. Todo esto ha ido evolucionando y a día de hoy las nuevas generaciones, los que van a ser porteros de nuestra liga en los próximos tres, cuatro, cinco años, ya algunos son así, vienen con un dominio con el pie total porque vienen entrenando desde los siete, ocho años con el pie tanto como con la mano. Eso yo lo vivo, por ejemplo, con mi hijo. Mi hijo es portero de fútbol, tiene 17 años y yo padezco mucho cuando le veo jugar porque juegan con él. Claro, como yo no sabía jugar con el pie, yo me vuelvo loco. Pienso que va a pasar algo. Sin embargo, él resuelve sin ningún problema esas situaciones. No hay partidos de mi hijo que no puedo ver y él me dice, he hecho un partidazo hoy. Muy bien, qué es lo que has hecho. Pues la verdad es que no me han chutado mucho, me han chutado un tiro fuera del área, pero he jugado, pues no lo sé, papá, una barbaridad. Veinte veces con la pierna derecha y seis o siete con la pierna izquierda y todas las he hecho bien. Dice, bueno, ¿eso es un partidazo? Sí, claro que es un partidazo para él. Para nosotros era un partidazo cuando sacabas una pelota que era imposible. O cuando ya tenías acciones absolutamente salvadoras de gol, ¿no? Y en los próximos cuatro o cinco años vamos a ver que los porteros no tienen ningún problema y que ya están desistiendo los delanteros de presionar al portero cuando tiene la pelota con el pie. Antiguamente, le daban un balón para atrás con el pie y venían como aviones sabiendo que te iba a costar controlar, que te iba a costar orientar el balón y que te iba a costar golpear. Los delanteros sabían que tenían ahí, bueno, pues como los zorros que atacaban siempre a las presas más débiles. Ahora las presas ya no son débiles. Para mí, de forma excesiva, se está valorando el juego con el pie del portero. Pero eso es una realidad que ha cambiado en los últimos años y que ha supuesto un cambio absoluto para el portero. Como idea de juego, es evidente que un portero tiene que hoy en día con jugar al juego con los pies. Se le va a exigir por parte del entrenador que siempre que pueda salga jugar desde atrás y luego volvemos otra vez al inicio. ¿Por qué tengo que jugar desde atrás si no estamos siendo capaces de sacar el balón? Si no tengo con confianza mis defensas, ¿qué hago? ¿Insistan darle la pelota lateral que tiene un mal día? ¿Qué hago? ¿Juego con el central sabiendo que tiene problemas para girarse, que tiene un delantero muy rápido que le viene a presionar, que le ha robado ya algún balón? ¿Y le ha generado desconfianza? Porque por concepto el entrenador me ha dicho que tiene que ser así, porque lo tiene que tener en su personalidad y evaluar los momentos del partido y tomar las decisiones apropiadas y a veces es mejor jugar a 20 metros, otras veces es mejor jugar a 40 y otras veces es mejor jugar a 1. Como concepto, tener el control del balón, pero con seguridad. Yo prefiero, prefiero que me digan, mira, o al menos en mi época yo prefería que me digan, mira, es un portero torpe, a que me digan, es un portero tonto. Porque cuando he tenido un pase a 4 metros con algo de riesgo, he preferido jugar a 8 con menos riesgo porque estaba solo. Y a lo mejor el de 4 metros hubiera sido más bonito, hubiera tenido mejor inicio del juego, pero hubiera supuesto haber podido cometer un error. Y si cometo el error, lo que me van a decir es que soy tonto. Porque he regalado un gol. En el término medio está la vida. En mi opinión. Antes el equipo se estrechaba y el portero sacaba en largo. Ahora el equipo se destancha y el portero juega en corto. Yo creo que hay un término medio donde se puede hacer ambas cosas. Donde no necesariamente hay siempre que abrirse los dos centrales. Lo comentaba Miquel otro día. Y salir jugando sabiendo que si hay una pérdida estamos muy mal posicionados porque no estamos tapando los caminos directos a la portería. Eso se podrá hacer siempre y cuando que se haga con seguridad. Siempre y cuando la presión del rival se permita ejecutar. Siempre y cuando uno tenga la confianza para hacerlo. Pero hacerlo por obligación creo que tengas un tiro en el pie. Del mismo modo que por no asumir ningún riesgo jugar en largo siempre y renunciar a tener el control del juego es también absurdo. Por eso los que ejecutan el término medio normalmente son los que más éxito tienen aunque son los menos mediáticos. En mi época yo me refirí en 2008. Es decir que los tembladores pedían que sobre todo le diera al equipo la seguridad que necesitaba la portería. Y a partir de ahí oye toda salida del juego. El juego consentido siempre la aplaudida. Pero se valoraba muchísimo, muchísimo más que ahora la seguridad en el paciente de la defensión. Al final yo qué es lo que hacía. Lo que me exigía el momento para poder marcar diferencias y poder jugar al fútbol. Yo no hacía nada que no fuera lo que me llevara al éxito. Y si el éxito de 2020 tiene que ver con jugar con el pie muchos balones o sea, te va a organizar les hubiera tenido que estar día y noche trabajando con el pie y hubiera probablemente conseguido mejorar mucho pues como hizo con todos los aspectos la velocidad, la fuerza la reacción, el blocaje el juego aéreo, la coordinación yo como todos los porteros no nací aprendiendo podía tener más o menos y distinto pero sobre todo los porteros se hacen porteros a través del trabajo y hoy en día es una necesidad porque los técnicos así lo consideran jugar bien con el pie pues antes de organizar es no sabemos si hubiera conseguido jugar bien con el pie pero ya te digo hubiera entrenado muchísimo con el pie hasta conseguirlo o no hubiera tenido que dedicar a otra cosa no lo sé, a lo mejor no lo hubiera conseguido pero lo que no iba a hacer es mantener los métodos de antes hoy en día porque durante la evolución de carrera deportiva yo debutó en 1992 en primera edición y me retiro en 2008 son muchos años de evolución y en esos años de evolución pues fueron pasando entrenadores entrenadores deporteros preparadores físicos que nos iban trayendo las nuevas evoluciones pues hoy ya habría ya estaría trabajando las nuevas evoluciones como es lógico y normalmente la gente que tiene pasión compromiso esfuerzo dedicación acaba consiguiendo lo que se propone a uno le cuesta 3 horas y a otro le cuesta 30 pero acabas consiguiendo lo que te propones efectivamente tomar contacto con la pelota siempre es agradable en un partido siempre es agradable pero son acciones tan distintas mecánicamente que nada tienen que ver un portero va a seguir va a seguir estando frío entre comillas y no tiene oportunidad de jugar con la mano para la actividad general sí de acuerdo tener participación por el pie estar activo pues siempre te siempre puede ayudar mecánicamente son acciones repito tan distintas que lo que busca un portero es tener contacto con el balón bloquear dos o tres balones ya sean en centros laterales en disparos a puerta no hace falta no hace falta que sean peligrosos ni que haga grandes paradas pero un portero se encuentra muy a gusto a partir de que toca la pelota con la mano que siente el balón que siente lo que deslizan sus guantes bueno pues que está en conexión con él y con el pie la conexión es distinta ayuda sí es trascendente no así ya tumbado en el sofá valorando mi carrera y bueno qué condiciones buenas tenía yo yo creo que yo tenía una buena técnica una buena técnica de desplazamiento de blocaje y tenía el gusto de blocar cada pelota que podía y esto también hubo años donde se perdió mucho donde se convirtió casi en un desuso y era normal cuando se necesitaban meter los puños y quitarle la pelota del medio recuerdo la Eurocopa de a ver no me quiero olvidar la Eurocopa del 96 creo que fue donde Alemania gana con un copque de portero que no bloqueaba ni una pelota o recuerdo ese Víctor Bahía que llega al Barça con la vitola desde uno de los mejores porteros de Europa y no tenía el gusto de blocar me gustaba despejar con los dos puños desde la portería y yo creo que mi técnica que era otra es más bonita probablemente por ahí los chicos sobre todo Valdez con el que he tenido oportunidad de hablar y el chico me hacía desde así pues le gustaba ese concepto del juego y aparte él lo hacía muy bien él hacía lo mismo que yo pero con 10 años menos lo que yo hacía con 35 ya lo hacía con 25 tiene mucho más mérito que yo de acuerdo que los balones cada vez son más rápidos de acuerdo que todos los campos tienen algo de agua son regados antes del partido y esto hace que el balón tenga menos adherencia pero cuánto tiempo estábamos empleando en el blocaje y cuánto empleábamos antes si estamos hablando que estamos usando mucho tiempo de trabajar el portero para juego con el pie que está teniendo sus frutos de algún sitio lo estamos quitando yo me acuerdo que con Miguel Ángel en el Real Madrid que fue mi entrenador de porteros en Juvenile con por ejemplo José Manuel Ocho Torena que ha sido el mejor entrenador que he tenido yo hemos trabajado horas y horas y horas y horas del blocaje al final son horas de trabajo evidentemente si las estamos quitando para hacer otras cosas que son importantes es porque las estamos trabajando menos y eso se nota que le estamos recogiendo los frutos del trabajo con el pie no hay ninguna duda si estamos quitando tiempo de otras cosas evidentemente no podremos mejorar en otras cosas los porteros de hoy bloquean mucho peor que los porteros de mi generación y que cuando me has preguntado antes que veían Schmeichel o Aldez en mí por eso decía que bueno pues ahora reflexionando yo creo que uno era el blocaje y otra cosa era la personalidad hay algo que es muy importante que nadie que nadie o que nadie le da demasiada trascendencia para mí la posición más importante que debe tener un portero es la personalidad portero tiene que ser un líder primero consigo mismo tiene que llevar su cuerpo a la concentración y a la atención necesaria para marcar diferencias en este contexto que para mí es básico segundo tiene que ser un líder con su defensa porque tiene que organizar defensivamente el equipo participar de las decisiones defensivas instigar a los defensas como quieren o como quieren resolver las situaciones de gol y también tener en las cuadras de área general ser un líder general del equipo ahora mismo se valora mucho el central que juega con el pie el pie si además es zurdo ya es una maravilla ya tiene 5 o 6 millones más en el mercado de coste valor si tiene buen desplazamiento entonces ya estamos hablando que es imposible que sea barato y que hay de los marcajes que hay de los balones que van a banda y que los centrales están mirando al equipo que va a centrar y no se percatan y no llama la atención el posible receptor del centro que es el que finalmente te hace el gol que hay de ese tipo de marcajes por ejemplo que hay de las disputas claro que es importante anticipar leer el juego en eso pique su maestro como lee el juego como anticipa los pases la cantidad de veces que adivina la intención del delantero y que es capaz de cortar una jugada de gol pero que hay de las disputas cada vez son menos las disputas que ganan los defensas porque disputan con mucha menos energía porque probablemente no eran defensas cuando eran pequeños jugaban de centrocampistas no les dio para ser centrocampistas y como tenían buen juego en el pie ya los entrenadores los pusieron a defender pero para que defender hay que disputar y a veces la disputa es obligatoria ganarla ganarla legalmente o incluso ganarla en falta ¿qué vamos a hacer? pero hay que ganarla porque si no supone un gol es evidente que también para los defensas se premia ahora mucho más otros conceptos que no los meramente defensivos me gusta que cuando el delantero remate remate al menos herido herido desde el punto de vista del marcaje que remate con una marca que gane la acción al defensa pero que tenga la digamos la disputa o tenga la la oposición del defensa pero vemos demasiados goles en posiciones absolutamente solos de los delanteros donde simplemente tres pasos hacia delante o tres pasos hacia atrás del defensa hubiera supuesto como mínimo que ese delantero tuviera oposición para rematar no es lo mismo rematar solo que rematar pidiendo que ganara la acción a alguien modifica muchísimo de hecho hay magníficas acciones defensivas que pasan desapercibidas que tienen que ver que el defensa advierte la posibilidad de la entrada de un jugador en el área se persigue y cuando viene la pelota en la disputa gane uno o gane otro ya no existe la ocasión de gol parando debajo de la línea tiene más tiempo de reacción cierto pero es más difícil sacar una pelota porque ya tienes que sacarla en un ángulo donde el despeje tiene que ir como mínimo paralelo a tu cuerpo no puede ir un poquito hacia atrás porque estás en la línea lo mejor es estar en una posición correcta y la posición correcta es la correcta ni más adelante ni más atrás estar repito en la línea del gol tiene más capacidad de reacción pero tapas menos portería y los rechates son menos agradecidos porque tienen que ser muy fuertes muy serios no vale con tocar la pelota y desviarla tienes que desviarla en un ángulo repito como mínimo paralelo a tu cuerpo porque si te va un poquito para atrás el gol si juegas un poquito más adelante estás reduciendo el ángulo de remate tienes menos capacidad de reacción pero si tocas el balón cualquier balón rechazado puede ser que rechazado hacia atrás consiga salir de la portería porque estás muy adelantado repito que en el término medio está la virtud y que cada jugada tiene en mi opinión su su situación en un remate de cabeza por ejemplo donde el portero no ha podido intervenir en el centro estar bien atrás es más favorable porque cuando uno remata de cabeza no es lo mismo que con el pie con el pie el gesto técnico te ayuda a adivinar lo que puede pasar mientras que el giro de la cabeza es menos reacción es como una pelota que toca en un en algo que no se sabe para dónde va a ir porque no puedes intuir cuando remata un jugador de cabeza hacia dónde va a ir el balón si lo puedes intuir cuando un jugador echa la pierna hacia atrás y se perfila ahí te está dando pistas pero no en un remate de cabeza entonces a lo mejor ahí en el remate de cabeza yo prefiero tener más tiempo y en el remate con el pie normalmente prefiero tener necesito menos reacción y más intuición por lo tanto puedo achicar la portería puedo dar unos dos pasos hacia adelante cerrar más ángulos y favorir que el rechace mío sea más agradecido antiguamente las defensas defendían mucho más atrás porteros apenas salía del área pequeña nos vamos a la época de 34 los 70 y los 80 sobre todo los 70 vemos a los porteros a Seth Mayer por ejemplo que no salía del área pequeña ahora las defensas defienden mucho más adelante tratan de achicar el campo de reducir los espacios provocan que el portero esté en el borde del área fuera del área que tenga que intervenir a balones largos a la espalda de los defensas eso también tampoco empezó a existir en mi época yo ya tuve que hacer ese trabajo pero también fue una evolución ahora mismo portero de Barcelona por ejemplo tiene muchos manos a mano durante el año y como dice Valdés que es un sabio en la portería es necesario que responda en las situaciones mano a mano pero es que si nos vamos a muchos años atrás las situaciones mano a mano eran absolutamente esporádicas las situaciones las situaciones las situaciones las situaciones